Conscientes que el exceso de producción de papelería afecta al medio ambiente, Claro Nicaragua pone a disposición de sus clientes el servicio de facturas ecológicas. El novedoso sistema de facturación forma parte de las acciones ecoamigables que la empresa realiza, a fin de promover una cultura sostenible con el medio ambiente en el marco del programa Salva lo Bonito. Al utilizar el servicio de facturas ecológicas, los usuarios reciben beneficios, tales como mayor control de facturación en cualquiera de los servicios móviles o fijos, almacenamiento y consulta a través de las herramientas digitales de la empresa que pone a disposición para sus clientes, reducción de papelería en el hogar y facilidad al efectuar los pagos. En Claro creemos que cada ser humano puede impactar positivamente nuestro ecosistema, adquiriendo una cultura sustentable. Por tal razón, invitamos a todos nuestros clientes a solicitar la factura ecológica, la que es ágil y cómoda, pero lo más importante, contribuye a buenas prácticas a beneficio de la naturaleza. Claro que sí. Los clientes pueden tener acceso a la factura ecológica desde sus correos electrónicos personales o a través de la aplicación MiClaro. Para solicitarla, los usuarios deben registrarse en la página oficial de Claro, www.claro.com.ni pleca personal pleca MiClaro factura ecológica, y así llenar el formulario con su nombre, teléfono, correo electrónico, número de identificación y de contrato. También el titular del servicio puede ver su factura al visitar el centro de atención al cliente más cercano. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.